En Gueroabay tenemos claro que es fundamental contar con el máximo nivel posible de autogobierno en materia energética para que Navarra pueda diseñar, legislar, regular, ejecutar, controlar, evaluar y readaptar su propia política energética. Por supuesto, de la mano de la coordinación y cooperación con todas las instituciones y entidades concernidas, pero sin inercias de ningún tipo y con un liderazgo y dirección estratégica que corresponda a nuestra comunidad. Porque la realidad actual es que en un buen número de competencias claves nuestra función es la de ser un mero brazo ejecutor de medidas que son tomadas y decididas en Madrid. No hay más que echar un vistazo a la ley 24 barra 2013 del sector eléctrico para comprobarlo. Y proponemos que pasemos de ejecutar y gestionar a liderar, dirigir, planificar. Pero para ello, obviamente, necesitamos dotarnos de competencias suficientes.